De un balazo en el rostro fue asesinado un hombre que era perseguido por sus agresores en la colonia Miguel Hidalgo, a un lado de las Arboledas. Los presuntos sicarios fueron detenidos por agentes de la policía municipal en el cruce del malecón del río y González Bocanegra. El ataque fue reportado a las 3.20 de la tarde de ayer, a unos metros de la casa ubicada en un andador del boulevard Tepeyac. Vecinos platicaron que Miguel, de aproximadamente 40 años, huía de sus agresores que iban en una motocicleta Pulsar NS200 color negro. Sin embargo, a unos 15 metros antes de llegar a su casa, Miguel fue alcanzado por uno de los sicarios que sin decir nada le disparó en una ocasión en el rostro. Testigos que escucharon el balazo salieron para ver lo que había sucedido y se percataron que Miguel estaba herido, por lo que de inmediato llamaron al número de emergencias 911. Al arribar los oficiales de la policía municipal, cerraron el paso con una cinta amarilla para evitar el paso de los curiosos y pidieron una ambulancia. Paramédicos y bomberos llegaron para brindarle los primeros auxilios a Miguel, pero fue demasiado tarde, pues ya no contaba con signos vitales. Preventivos montaron un operativo de búsqueda de los responsables quienes huyeron rumbo al boulevard Bocanegra y al llegar al cruce con malecón del río, observaron una motocicleta con las mismas características que proporcionaron los testigos. En el lugar, detuvieron a dos presuntos agresores y fueron trasladados a una comandancia de policía para después ser presentados ante el Ministerio Público y ser juzgados. Agentes de investigación criminal levantaron los indicios e iniciaron las indagatorias para abrir una carpeta de investigación. Finalmente, personal de servicio médico forense levantó el cuerpo de Miguel para trasladarlo a las instalaciones y practicarle la necropsia de ley. La Fiscalía General Regional A confirmó que fueron dos cuerpos los encontrados en bolsas negras en un predio de la Comunidad Santa Ana del Conde. Además, informó que las víctimas ya eran restos óseos, por lo que se dio inicio a su análisis para determinar la identidad y sexo. El hallazgo fue reportado a las 10.15 de la noche del domingo sobre el camino de terraciría ubicado a unos metros de la carretera León-Romita. Una persona que pasaba por la zona reportó al número de emergencias 911 sobre un bulto en el camino, al parecer de una persona. Sin embargo, al arribar oficiales de la Policía Municipal, confirmaron que se trataba de dos cuerpos, por lo que delimitaron la zona con cinta amarilla. Más tarde, agentes ministeriales llegaron para recabar los indicios y abrir una carpeta de investigación. Un hombre fue abandonado por sus agresores y posteriormente asesinado de un balazo en la cabeza en el barrio de San Miguel. Hasta ayer, la víctima no había sido identificada por sus familiares. El crimen se registró alrededor de las 6.25 de la mañana de ayer sobre la calle Río Balsas, casi esquina con Río Pánuco. De acuerdo con testigos, hombres armados que viajaban en un auto blanco se detuvieron a mitad de la calle y bajaron a la víctima para después asesinarlo de un balazo en la cabeza. Después de que escaparon los sicarios, vecinos se acercaron para auxiliar a la víctima, mientras que otros llamaron al número de emergencias 911. Los primeros en llegar fueron oficiales de la policía municipal, quienes cerraron el paso con cinta amarilla para evitar que se contaminara la escena del crimen y pidieron una ambulancia. Minutos después, paramédicos de bomberos arribaron solo para constatar que la víctima ya no contaba con signos vitales. Vestía una playera blanca, pantalón de mezclilla y calzado color negro. Más tarde, agentes del Ministerio Público iniciaron las indagatorias correspondientes y entrevistas con los testigos. Personal de servicio médico forense trasladó el cuerpo al anfiteatro para practicar la necropsia de ley. Esto fue Patrullo al Día, los sucesos más relevantes de Guanajuato. Suscríbete a nuestro canal Al Día TV. Y recuerda, comienza ahí en tu día y compra tu periódico al día. ¡Suscríbete a nuestro canal!